Elefantes, tigres, primates, jirafas, antílopes, suricatas, cocodrilos, aves... Los veterinarios de fauna salvaje hacen mucho más que curar heridas y asistir partos. Hoy en hace la lista 10 cosas que hacen los veterinarios de fauna salvaje que molan todo. Cuando nacen cautividad, por ejemplo un tigre o un oryx, algunas madres primerizas no están preparadas para cuidarlos, así que los veterinarios tienen que hacerse cargo de las tomas de la cría y llevárselo a casa para poder alimentarlos por la noche. Mueres de amor, ¿verdad? Si eres veterinario y quieres conocer en profundidad a algunos de los animales que quizá tengas que cuidar, no te va a quedar otra que coger el petate e irte a ver babuinos a Tiopía, elefantes a la India o Wallabies a Australia. ¡Prepara tu pasaporte! ¿Sabías que es muy peligroso anestesiar a una jirafa? La razón es que al dormirse podrían matarse fácilmente a causa de la caída. Para evitarlo, los veterinarios se pasan meses entrenando al animal con refuerzo positivo para que aprenda a, por ejemplo, poner la pata en un ecógrafo sin tener que dormirla. Jugar. ¡Qué sencillo, ¿verdad? Pero es que un veterinario no juega solo con los animales solo por el placer de hacerlo. A través de estas actividades, los chimpancés, elefantes o suricatos aprenden a conseguir su comida, relacionarse entre los miembros de su especie e incluso hacer ejercicios de rehabilitación. Quizá nunca te lo habías planteado, pero si hemos dicho que un veterinario de fauna salvaje tiene que viajar mucho, también tendrá que aprender varios idiomas, los esenciales para poder hacerte entender en cualquier país, el inglés y el francés. Y no, no valen las señas. Los animales salvajes que crecen en condiciones inapropiadas a veces sufren de estereotipias, es decir, conductas repetitivas y perjudiciales para el animal, propias de traumas y estrés extremo. Y como dichas conductas les impiden regresar a su hábitat natural, los veterinarios trabajan con estos animales para reeducarles en conductas propias de su especie. ¿Os imagináis un animal de 3 metros de altura y 6.000 kilos de peso? Pues ahora imagina lo que debe costar mantenerlo aseado. Piel gruesa, rígida, grandes orejas y enormes patas. Si quieres ser un veterinario de fauna salvaje, aprenderás a limpiarlas y asegurarte de que no tengan nada clavado en ellas. Sin duda, una de las mejores cosas de esta profesión es conseguir que animales que han sido rechazados tengan la oportunidad de formar una nueva familia con miembros de su misma especie. Para eso, el veterinario trabaja con los grupos y favorece las interacciones para que ningún animal esté solo. A causa de las condiciones de sus países, caza ilegal, tráfico, destrucción de su hábitat, ciertas especies se encuentran en peligro de extinción y la única oportunidad que tienen de sobrevivir son las reservas naturales. El trabajo de los veterinarios es fundamental para que estas especies no desaparezcan. Uno de los momentos más increíbles para un veterinario es cuando todo el trabajo que ha hecho para cuidar y proteger una especie se ve recompensada. ¿Te imaginas ver al animal que has cuidado desde su nacimiento entrando en su hábitat para vivir en libertad? Pues si eres veterinario, puede que lo hagas. Si tú también has alucinado con las imágenes de este vídeo, son del Oasis Park Fuerteventura. Pásate por su canal. Aprenderás cómo encuentran su comida los monos capuchinos, cómo vive un león marino bebé y hasta el diario de un elefante. Os dejamos el enlace en la descripción, no te lo pierdas y suscríbete.